La comunidad valenciana tiene una estrategia relacionada con la inteligencia artificial, tiene una estrategia relacionada también con el cambio de modelo productivo. Y en ese horizonte, lo que hoy se empieza a plasmar es fundamental. Es fundamental porque, como bien ha expresado la consellera y después la directora, este es un proyecto absolutamente disruptivo, es un proyecto diferente. Y es un proyecto de éxito ya contrastado. Por tanto, de lo que se trata ahora es de apretar el acelerador en todas las transformaciones que necesita nuestro país y Europa y poniendo de relieve toda esa capacidad de cooperación que debe existir siempre entre la iniciativa pública y la iniciativa privada. Distrito Digital es precisamente, digamos, el espacio natural para una iniciativa de estas características. Nosotros en su momento pensamos que Alicante podía ser un referente del talento innovador, que Alicante podía ser un referente de lo que significa la nueva economía y el aterrizaje definitivo en la nueva economía. Y para eso intentamos devolverle la vida a un espacio muerto, que era la antigua Ciudad de la Luz. La antigua Ciudad de la Luz, que ahora es la luz de distrito digital. Y ahí es el espacio natural en el que puede incrustarse una iniciativa de esta que suma todo. Suma tecnología, suma formación, suma también esperanza de empleo. Y eso, desde luego, es lo que nos mueve fundamentalmente. Que las ciudadanas y los ciudadanos, y sobre todo los jóvenes, tengan derecho al trabajo. Y por eso es tan importante que un proyecto como el 42 sea un proyecto inclusivo. Es un proyecto que no sabe de clases sociales, que lo que intenta es sumar a las distintas miradas y posiciones en la vida. Y sobre todo, además, que atiende a superar la peor de las desigualdades que existen en nuestro mundo, que es la desigualdad de partida entre hombres y mujeres. Y sobre todo, además, que es la desigualdad de partida entre hombres y mujeres.